Esto lo mismo vosotros no lo sabéis, pero tengo la habitación que parece que estoy a punto de cometer un asesinato y luego voy a tener que limpiar todo el tema fluidos. No sé por qué estoy diciendo esto, pero quiero decir que está todo tapado porque me conozco y en este vídeo lo voy a liar parda. Cuando las cosas son engorrosas yo consigo hacerlas más engorrosas todavía. Conozco mis limitaciones, pero no vamos a matar a nadie, vamos a hacer maquillaje. ¡Hola, bonicas! Bienvenidas a un vídeo nuevo en el canal y bienvenidas a un vídeo que además de ser nuevo es también un poquito diferente porque ya sabéis que yo soy vuestra tolai de confianza y vuestra tolai de confianza de los maquillajes suaves, naturales, no make up, make up, todo marroncicos, algún brillico. ¿Qué decir? Que en plan papagayo yo no me maquillo. Me gustaría deciros que sí, pero no es el caso. No me veo yo maquillada con colores así muy fuertes, no me veo. No me representa. Por suerte tenéis artistas maravillosas como Goti Makeup, Niki Tutorials, que os satisfacen esas necesidades colorísticas a vosotros. Yo, desde luego, no soy esa. No soy aquel. Lo que yo venía a decir es que a veces me aburro también. Entonces he pensado, pues vamos a hacer algo divertido. Y ya que me pongo, pues me pongo de todo y me tiro de cabeza. Así que he pensado, ¿por qué no hacemos de vez en cuando, sin presión, sin calendarios, pero de vez en cuando, un maquillaje en el que recreamos un look de una, yo qué sé, una portada de una revista, un look de un vídeo de música, algo diferente, algo extraño, algo que no haríamos normalmente. He dicho extraño. Extraño. ¿Me habéis entendido? Total, que el otro día estaba yo buceando en Instagram y me saltó esto. En el momento en que lo vi, me dije, yes, me gustaría recrearlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. A lo mejor os gusta, a lo mejor os no. Os no. A lo mejor os gusta, a lo mejor no. Este tipo de vídeo. Lo sabré en cuanto suba este. Según el éxito que tengan, pues sabré si tengo que seguir haciéndolos o no. Pero mientras tanto, hoy me lo voy a pasar bien. Es un win-win. Entonces voy a intentar recrear ese maquillaje, ese look. Y después voy a intentar recrear una foto parecida a la que Billie Eilish tiene para esta portada, cobertura. Iba a decir, no estoy bien hoy, os lo digo ya. Portada de Allure, la revista Allure. Odio esa palabra, no sé pronunciarla. Pero es esa. He hecho un poco de investigación, un poco de buceo y he encontrado a la maquilladora encargada de este photoshoot. Que es esta, se llama Holly Silios. Muy guay. Y además, ella tiene un listado, básicamente, de todos los productos que utilizó para este shoot también. No tengo ninguno de ellos. Pero como no pretendemos hacerlo exactamente igual, sino recrearlo, pues felicidad. Acompáñadme en esta aventura. Entonces voy a hacer lo más engorroso lo primero. Y así luego ya intento limpiar lo que se pueda y seguir para adelante. Lo primero que me llama a mí la atención es que Billie lleva el pelo hacia atrás. Con una especie de engominao, engorro, mejunje, rojo. ¿Qué he encontrado yo que pueda ser relativamente parecido? Esto. La marca Curl Smith hace unas mascarillas de color que en teoría es maquillaje. O sea, no en principio. Y esto casi que lo estoy diciendo como una oración al universo beauty. Que por favor, no quiero que me deje color en el pelo esto. En principio no debería depositar color en el pelo. Esto es un gel, o sea, esto es una gomina, básicamente, que añade color temporal. Es como maquillaje, pero para el pelo. No va a teñir, simplemente cubrirlo con un pop de color vibrante. Toda la diversión, nada del daño. Ok, ok. En teoría no transfiere, sirve para todos los colores. Cosa que me interesa porque tengo el pelo bastante oscuro y quiero que se vea. No se necesitan guantes y se quita en un solo lavado. Pero de verdad que eso sea así porque igual la estoy liando pardísima. Simplemente por hacer un vídeo que ni si... Es que no sé ni si os va a gustar. De verdad lo que hago por YouTube. Entonces vamos a empezar por ahí, como me conozco y sabemos ya... Nos conocemos ya. Voy a ponerme esto como si me fuese yo a teñir el pelo. Porque es que este vestido también me gusta bastante. Dice que hay que poner el cacharro este con el pelo húmedo. Yo lo voy a poner con el pelo seco porque me gusta romper las reglas. Luego si algo sale mal, pues... No podrá quejarme, básicamente. Madre mía, las canas, de verdad. Tengo una amiga que tiene 10 años más que yo, exactos. 10 años exactos, más que yo. Y el otro día me dice que estaba triste porque se había visto dos canas. ¿Qué hago? ¿La mato? Yo digo sí. Y ya tendría la habitación preparada. Para el acto, ¿eh? Entonces lo que voy a hacer va a ser llorar. Y en el proceso de llorar, pues intentar aplicar esto. Es que no sé cómo hacerlo. Yo creo que lo mejor va a ser que lo ponga en el... Aquí. ¡Uh! Es como metálico. ¡Uh! Es metálico. Y pues hacer como si fuera un tinte. ¡Ay! ¡Ay! Y lo voy a ir repartiendo con un peine de estos de púas anchas porque creo que es como la sensación que da la foto, ¿no? Así como de haberse peinado con los dedos o con púas anchas teniendo el pelo húmedo. Tengo que decir, estoy haciendo esto en plan no para llevarlo a la calle así, pero he visto el producto este cómo funciona puesto de verdad. Es decir, utilizándolo como utilizaríais un gel para las chicas que sois curly o wavy. Igual, con el pelo mojado utilizáis el gel y luego hacéis vuestra rutina habitual y queda muy guay. Es hipermetálico. Ahora mismo me recuerdo a mí misma. Había un dibujo animado. Pero es que no lo ubico ahora mismo. ¡Dah! ¿Qué es? No lo sé. No me ubico. Esto es muy metálico y la verdad creo que podría molar bastante, bastante si lo hubiese puesto bien. No era el caso de hoy. Lo que voy a hacer es limpiar un poco el nacimiento del pelo para no parecer que acabo de salir de la peluquería. Y vengo enseguida. ¿Cuántas cosas creéis que voy a manchar antes de que el producto este se seque? Pista. Esa planta ya la he manchado. Se aceptan apuestas. Ok. Yo creo que esto ya lo podemos desechar porque de verdad parezco un árbol de navidad. Ahora soy la del anuncio de la administración. Nací en los 90. Cosa que os parece que estoy ya un poco loca. Pues todavía no hemos terminado. Ahora hay que ponerse lentillas. Porque ya que nos ponemos a recrear a Billie Eilish nos ponemos en serio. Y Billie Eilish tiene unos ojos preciosos que yo no tengo. Pero tengo lentillas. Viva la vida moderna. Compré estas lentillas que son de una marca que se llama Swati. Sinceramente puse lentillas de colores y pues compré las que mejor pinta me pusieron que tenían aquí en Reino Unido. Son las Turquoise One Day. Es decir, no vienen unas sino que vienen un porrón. Y se supone que son diarias. Y os tengo que decir que eso ya me mola bastante porque yo soy bastante torpe en lo que tiene que ver con mantener las lentillas vivas. Puesto que no las utilizo muy a menudo. Tenían muy buenas opiniones. Vienen 10 pares concretamente. Son de Suecia si no me equivoco. Y en fin. Que sí. Es que no sé qué más de... De verdad. Tengo el cerebro hoy que no me ubico. Con lo mal que se me da ponerme pestañas postizas. Claro que sí. No. Mira. Yo me voy a callar. Me voy a poner las lentillas y ya está. Que es un tema para el que de verdad yo necesito no mucha concentración. Toda la concentración. Así que deseadme suerte. Ah, una. Se le ha tardado 3 minutos y medio. No es tanto si lo planteamos así. Se nota que no llevo yo lentillas en mi día a día, ¿verdad? Pues son bastante cómodas. Sinceramente, grabando con focos no es la mejor forma de enseñar cómo queda una lentilla. Con color porque, como ahora mismo tengo un foco gigante apuntándome a la cara, se me diluyen las pupilas. Ay. Que es lo contrario de dilatar. Contraer. Se me contraen las pupilas y por lo tanto se ve más mi color de ojo natural y eso hace que se vea como menos natural. Pero quedan bastante, bastante naturales. Siempre se va a notar que llevas lentillas. Pero por lo menos no son légolas. Que todavía no me puedo creer que con el presupuesto que tenía esa película le pusieran esas lentillas a légolas que de verdad parece que... ¿Qué ha pasado? Se gastaron todo el presupuesto en hacer a Gollum y luego les quedaron 3 euros para comprar lentillas de colores. Bueno, el caso. Ahora por lo menos se me parecen un poco más los ojos a lo de Billie Eilish. Qué rara me veo. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es...? No lo sé. ¿Quién eres tú? Pues soy yo. No voy a hacer yo. Ahora sí podemos ir con el maquillaje propiamente dicho. Tengo el pelo ahora mismo de ese largo que siempre se me hace esto. Ay, de verdad. Voy a empezar preparando la piel con este tónico de Kiko que lo tengo guardado en mi cajón del maquillaje porque es que me encanta utilizarlo antes del maquillaje. Tiene una textura medio líquida, medio gel, casi como un serum que deja la piel súper luminosa pero nada cargada. Y como este maquillaje he visto que es que es súper luminoso, o sea, es pollo frito total y absoluto, pues voy a intentar preparar la piel para un efecto pollo frito. El tónico este es de colección así que tampoco os hablo mucho acerca de él. Es de la colección Beauty Essentials que creo que es... Quiero decir de la primavera pasada pero me he puesto equivocando. Pero vaya, que ya hace tiempo de esto. Todavía, ya sabéis lo que pasa con Kiko, que todavía siempre luego podéis encontrar restos de colección en las tiendas físicas. Y luego voy a poner un poquito de este serum bifásico que es de la marca Lumene y es el Nordic Hydra Moisturizing Prebiotic Oil Cocktail. Tiene una fase en aceite y una fase serum clásico y me encanta también para preparar la piel. Sobre todo cuando tengo la piel súper, súper seca. Es que te deja la piel increíblemente hidratada. Tiene un puntito de aceite. ¿Veis? Pollo frito. Me gusta un montón este producto. Mira, ya me están saliendo los ricitos de los pelos. Claro que sí, guapi. Hay que tener cuidado con este serum porque como os pasáis un poco y estéis poniéndolo antes del maquillaje, la liáis porque es bastante aceitoso. Pero es una pasada como deja la piel. Es una pasada. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar uno de estos productos que tienen un poco de mezcla entre primer e iluminador. Este es el Easy Drop Lit de Fenty Beauty. Yo estoy utilizando el tono número 01 Pink Pearl. Que es pues eso, una especie de iluminador líquido barra primer. Y ahora sí que sí, voy a utilizar un iluminador como tal en los puntos altos del pómulo. Lo típico donde pondríamos iluminador normalmente. Este es el All Over Glow Tint de Catrice. Yo estoy utilizando el tono número 20 Keep Blushing. Que es el que tiene como un brillito rosado. Probablemente en cámara no podéis ver la diferencia ahora mismo. Pero os garantizo que se nota. Lo voy a poner. Pues eso, en el alto de los pómulos. Este iluminador sí que tiene partícula. Pero es un iluminador muy intenso. Y los iluminadores intensos siempre tienen partícula. No, no... Es lo que hay. Pero para este vídeo completamente no me importa. La meta de este maquillaje prácticamente es conseguir un efecto mojado en la piel. Pero aunque parece que Billie no lleva aquí nada de maquillaje. Sí que he visto en la lista de productos que utilizo la maquilladora. Que lleva tanto corrector como base de maquillaje. Intuyo que son correctores bases de maquillaje muy ligeritas. Y he utilizado muy poca cantidad. Así que es lo que voy a hacer yo. Voy a utilizar este corrector de Catrice. Que es el corrector True Skin. En realidad es un corrector muy cubriente y bastante mate. Pero como he preparado la piel con productos en aceite y tal. Creo que puede ser una muy buena opción. Porque si pongo ahora encima un corrector que también sea de acabado radiante, jugoso y hidratante. Puede ser too much. Y puede ser que no aguante nada. Entonces simplemente pongo poquita cantidad. Que después pueda repartir bien. Que me ayude simplemente a tener el tono un poquito más homogéneo y listo. Y aprovecho ya y utilizo este corrector también para igualar el tono de los párpados. Por favor intentad leerme la mente y decidme en los comentarios en qué personaje estoy pensando yo. Que es que no me lo puedo quitar de la cabeza. No estoy concentrada pensando en qué... ¿A qué me estoy recordando? No lo sé. Pero bueno. Mientras tanto como base de maquillaje voy a utilizar el Skin Blur Soft Focus Skin Tint de XX Revolution. Yo lo utilizo en el tono Medium algo. Era Medium Neutral o algo así. ¿Cuál era el tono? Medium Neutral. ¿A vosotros os parece que esto es Medium nada? ¿Revolution? ¿De verdad? Bueno voy a poner cantidades miniatura de la base porque realmente es que no hay cobertura aquí. Ninguna. Y repito que esto es simplemente para ayudar un poco a igualar el tono de la piel. Voy a dar un poquito de forma al pómulo con un bronceador en stick que voy a utilizar un poco medio a modo de contorno. Este es el de Rare Beauty. No, 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 no. Es demasiado cálido. Voy a usar Greta de Saigoo. Este no me falla. Y básicamente estoy dando un poquito de forma a la cara porque para mí el concepto pómulo es algo que le pasa a otras personas. Billy es pecosa y como apenas lleva cobertura en la piel en este photoshoot pues se le ven las pequitas muy suaves. Entonces voy a intentar replicar eso. Para eso voy a utilizar el tinte este. Este es de She Glam. Freck Please se llama o algo así. Sí, Freck Please. Y yo lo utilizo en el tono Fawn. Simplemente voy a poner pequitas suaves. Y después con el dedo voy dando toquecitos muy suaves, muy suaves. Porque así parecen más naturales. Evidentemente los toques con el dedo los damos sin arrastrar. Porque si no entonces estaremos haciendo manchurrones. Pero la cosa esta de hacer los toquecitos con el dedo es lo que hace que la peca quede como medio transparente. Y parece que está por debajo de esa primerísima capa de piel. Así es como parece que queda más natural. En los ojos es otra vez ese efecto de párpado mojado. Entonces lo que voy a hacer va a ser primero utilizar el iluminador de Fenty. Esta es una mini talla que se lanzó en una colección de estas de fiesta de invierno. No es el tamaño real de cómo se vende. Y no sé si se puede conseguir ya esta mini talla. Pero bueno. Es el iluminador Diamond Bomb en el tono How Many Carrots. Y básicamente es un iluminador de purpurina pura. Cosa que yo jamás en la vida me pondría. Pero a modo de topper deja justo ese efecto mojado en el párpado. Que es lo que estoy buscando. Y luego un poquitito de máscara de pestañas. Tampoco son unas pestañas súper protagonistas. Entonces simplemente les doy un poco de definición. Estoy utilizando la máscara Curlet de Catrice. Que la verdad es que las peina muy bien. Que es básicamente lo que quiero conseguir. En las cejas. La verdad. Tiene las cejas a lo espantado. Y tampoco se las han rellenado mucho. Pero bueno. De momento voy a utilizar el Brow Glue de NYX. Espantarme las cejas todo lo que pueda. Porque ella las tiene más gruesas que yo. Y más pobladas también. Pero bueno. Yo espanto. Yo sé que espantar espanto. Creo que voy a añadir un poquito más de brillo a la piel. Con el iluminador. Este super glow de Natasha Denona. Que es que es muy potente. Y también deja ese efecto mojado en la piel. Que creo que le va a quedar bastante bien. Además sin miedo. ¿Sabes? ¿Qué hay que poner en el moflete? Se pone en el moflete. ¿Qué hay que poner en la nariz? Se pone en la nariz. Sin miedo. Y ahora viene la parte divertida. He pedido estas perlitas en Amazon. Que sinceramente creo que me van a servir la mitad de cada hoja. Vienen 5 o 4 o 5 hojas. Porque estas creo que son demasiado grandes. Pero vaya. Ahora llega el momento en el que básicamente me pego perlas everywhere. Y me van a venir muy bien porque así aprovecho y me tapo rojeces, algún granito. Y aquí no ha pasado nada. ¿Deberíamos empezar a incorporar esto en nuestra vida diaria? Sí. ¿Que te sale un grano? Ponte una perla. Punto pelota. En otro orden de cosas. Hablando de granos y de perlas. También os diré que cuando vi la portada esta en Instagram. El primer comentario que vi decía que parecían granos con pus. Entonces no sé si es un poco contraproducente. Pero no pasa nada porque aquí hemos venido a ponernos artistas. Y es lo que vamos a hacer. Y va a ser muy sencillo. Voy a coger el adhesivo para pestañas. Este es de Duo. Ay no, este no tiene pincelico. Este sí que tiene pincelico. Vale. Bueno, también es de Duo. Que no sé qué está pasando. ¿Están retirando Duo o qué está sucediendo? ¿Qué es este suceso? Y básicamente lo que voy a hacer es empezar a dibujar. Mentira, dibujar no. Hacer puntitos con el pegamento. No lo estáis viendo, pero está ahí. Ahí. Eh. Ah. Es que me he puesto mucho iluminador. Os ciego. Y empezar a poner perlitas. Así como quien no quiere la cosa. Me va a venir muy bien la herramienta esta que me compré en Amazon para hacerme las uñas. Que sirve básicamente para lo mismo. Pero para las uñas. Ah. Estoy hablando demasiado. Y estoy perdiendo de vista el pegamento. No lo veo. No lo veo. Sé que he puesto otro punto, pero no sé dónde. Ah. Bueno, si no lo veo yo, no lo ve nadie. Que técnicamente las perlas estas ya vienen con el pegamento puesto. ¿Sabéis? ¿Cómo se adherirán a mi piel? Teniendo en cuenta que me he puesto 8 kilos de aceite, ese ya no lo sé. Me atrevería a decir que las perlas que lleva ella son todavía más pequeñas. Tengo estas otras que las uso para las uñas, que son diminutas. Y si me veo en un aprieto, pues las puedo utilizar. Pero es que creo que son demasiado pequeñas y esas sí que van a parecer granos. ¡Qué tiro! ¡Mística! ¡Ay! ¡Gracias! ¡De verdad! ¡Oh! ¿Grano? ¿No? ¿Qué grano? Magic. One eternity later. Estoy bastante segura de que el maquillaje del Capitolio y de los Juegos del Hambre empezó así, tapando granos. Esto es un poco locura. Me estoy dando cuenta según me estoy poniendo perlas. Yo lo sé. Pero ¿sabéis qué pasa? Que a mí antes me gustaba mucho hacer vídeos de estos recreando maquillajes de la alfombra roja. Sobre todo de los Oscars, de los Grammy, de los Golden Globes. ¿Qué decir? Hacíamos esto mucho los youtubers y todo el mundo lo hacíamos. Pero es que desde que se ha puesto de moda el maquillaje suave y natural, las alfombras rojas son muy aburridas de recrear. De verdad es que hay uno o dos maquillajes dignos de recrearse y como todo el mundo hace lo mismo, pues al final me da pereza y no los recreo. Quiero decir que esa oportunidad ya de divertirte y de pasarlo bien y de hacer maquillajes un poco locos, que no vas a llevar a la calle, pero te lo pasas bien haciéndolos mientras estás jugando con el maquillaje, pues nos lo han quitado. ¿Os acordáis de cuando hacíamos eso? Y era súper divertido porque eran maquillajes dorados así a lo bestia. Pues ha desaparecido eso. Otro grano. ¿Dónde? Aquí no. Uno más. ¿Dónde? ¿Qué grano? Este ha dolido. Au. Au. Yo creo que puedo parar ya. Espérate que puedo limpiar en la sien. Para que tenga un poco de continuidad el asunto. Ah, eh, ya. Estoy viendo la foto y le voy a dar un poquito más de video a las cejas. Tengo los rotuladores Lift & Snatch de NYX que son para mí los mejorcicos. Mi tono realmente es el tono expreso. Pero, claro, en vista de que hoy tengo un color extraño, a lo mejor me viene mejor el tono Ash Brown. Que por cierto, el tono expreso lo tengo que reponer ya porque lo tengo más seco que la mojama. Y diréis, ¿ya cuento de qué me cuentas tú esto ahora? Pues porque me acabo de dar cuenta de que se me está secando cuando he utilizado el otro tono, este, Ash Brown, que no lo utilizo casi nunca. Y he visto la diferencia. Me he dado cuenta de que el otro está seco. Ay, mística. Torpe y mística. Por cierto, era mi favorita, ¿eh? Yo me acuerdo que jugaba de chiquitica cuando salió la primera película de los X-Men. Jugábamos con unos amigos a los X-Men y yo siempre era mística porque es que me parecía una fantasía de poder convertirte en lo que tú quieras. Es como Photoshop en la vida real. Y esto es que sí. ¡E igual! Que la mística de las películas del principio. Es lo mismo. Luego llegó Jennifer Lawrence haciendo del mismo personaje con un traje de licra puesto que dices tú, esa forma de cuerpo es inhumana. ¿Cuántas horas te pasas en el gimnasio y cuánto tiempo hace que no te comes un donut? Pero todo esto desde la envidia. Desde la envidia mientras me estoy comiendo un donut viendo la película. ¿Sabéis lo que dijo Kate Moss? Que dijo, nada sabe tan bien como la delgadez se siente. ¡Mentira! Los donuts mismamente. ¡Termino! Voy a poner más iluminador en los labios para el efecto mojadito. Tanto por arriba como por abajo. Creo que tengo el gloss perfecto para esto. Este. Que técnicamente tampoco lo podéis conseguir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es también de la colección Beauty Essentials de Kiko. Me da la sensación de que no puedo gesticular mucho porque no sé por qué no me ofrecen mucha confianza el adhesivo que traen las perlitas estas. Entonces si veis que estoy así un poco como si me hubiese puesto 7 litros de Botox en toda la cara. Es miedo, no es Botox. Pero eso, esto de la colección Beauty Essentials es el 3D Effect Lip Gloss. Yo lo tengo en el, este tono es el 01 y es que es una fantasía y una maravilla porque tiene glitter. Es como si cogiésemos el iluminador que me he puesto en los párpados y le pusiésemos gloss. Wait. Easy. ¿Eh? Hago así y ahora sí que le planto el gloss. Toques y correcciones finales. En la foto veo que tiene bastante más iluminada la zona interna del lagrimal que por mucho que no me guste estamos aquí recreando. Entonces le voy a plantar bien de iluminador en esta zona. Y ahora no me digáis que no parece que tengo la piel mojada y no lo está en absoluto. Yes. Ahora viene cuando lo matan porque ahora viene cuando tengo que poner cara de idiota y poner la cara eterna de Billie Eilish que es como si le pesara los párpados. No me sale, no sé hacerlo, entonces lo voy a intentar. ¿Eh? Ahora es cuando viene la magia. Esto es muy divertido. Estos muchachos que tienen una mirada muy triste de forma natural que a mí en principio no me sale. ¿Tendría que haber hecho esto recién levantada? Sí. Pero bueno, que básicamente ya está. Evidentemente igual, igual no va a ser para empezar porque no tenemos la misma cara. Segundo porque las lentillas se veían más azules en la página web que como me quedan a mí. También ten en cuenta que no son totalmente opacas, son semi-transparentes. Entonces claro, al tener yo el ojo prácticamente negro, muy oscuro, pues claro, la lentilla no se ve tan potente o tan clara como se vería en un ojo más clarito. Pero bueno, no pasa nada, nada que el Photoshop no arregle. El pelo, pues ella lo tiene más que parece un tinte mojado. A mí se me ve claramente metálico. Pero lo hemos intentado y ha sido súper divertido. Esto lo confieso, hace mucho tiempo que no me divertía tanto haciendo un maquillaje a lo loco sin ningún sentido. Me he divertido y eso está guay. Así que os invito a hacer lo mismo en casa, a jugar un rato, a echaros una foto y a ponerlo en Instagram. Porque, ¿por qué no? Para que se riea vuestra familia. Que también es bonito esto. Así que, por favor, decidme en los comentarios qué os ha parecido esta idea de vídeo. Si queréis que haga alguna más, dadme sugerencias de cosas que queréis que recree. Decídmelo, que a mí yo, de verdad, encantada. Me lo he pasado muy bien. Y de verdad, de verdad, de corazón espero que a vosotros también os haya gustado. Si ha sido así, de verdad, hacedmelo a verdad, de amor. Con un like, ¿eh? Qué antiguo ha quedado eso. Pero vamos, que le deis amor al vídeo, ¿eh? Y con esto me despido. Nos vemos en el próximo vídeo porque cada semana aquí hay uno nuevo. Hasta el próximo os mando un besazo enorme. Bye.